Hola chicos, en el día de hoy vamos a trabajar tu timing. Vamos a iniciar con el coro, que inicia con Re 8 y Sol. Re 8, Sol de tu corazón, Sol. 1, 2, 3, y de atrás. Re, Sol, Re, Sol, Re, Sol. Sonaría así. Posteriormente, vamos a trabajar La, Si, y Do. Entonces, lo que vamos a hacer, Re, Sol, 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 La, Si, y cambiar este por este. Sol, La, Si, Do. Sol, La, Si, Do. Re, Sol, 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 La, Si, Do. Sonaría así. Lo hago lento. Y lo practico muchas, muchas veces. La idea es que ir pausando el video para que vayan practicando. Cuando me suena, pues ya lo toco completo. Luego sigo con la segunda parte que sería Do, Re. Re, Re. Entonces, segunda línea. Do, Re, Re, Re. Do, dedo en corazón, dedito en atrás. Y Re, guitarra. Yo exagiero el movimiento para que ustedes lo vean, pero la idea es solo levantar un poquito ya. Re, Re, Re. ¿Listo? Vamos a tocar esas cuatro noticas. Que es volver a tapar, Do. Cambiar, Si. Tapar y tapar. Do, Re, 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 Do, Si, La, Sol. Do, Re, 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 Do, Si, La, Sol. Voy a tocar primera, segunda línea. Do, Re, Do, Re, Do, Si, La, Sol. ¿Listo? La tercera línea Es igual a la primera, las mismas notas, ¿sí? Pero le vamos a agregar un Do, un Re y un Mi. Sin parar. Entonces, sonaría... Re, Sol, 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 La, Si, Do, Do, Re, Mi. Hago espacio. Re, Sol, 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 La, Si, Do, Do, Re, Mi. Recordemos que el Mi 8 es igual al Mi de abajo, Do, Re, Mi, pero destapó medio. Sonaría así. Ahora voy a tocar primera, segunda y tercera línea. Sonaría así. Mi, Mi 8 es igual al Mi, Mi 8, destapamos medio atrás. Mi, Re, suelo del corazón. Mi, Re, 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 Mi, Re, 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 Mi, Re, 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 Mi, Re, Re. Re, 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 Re. Y vamos a tocar lo mismo de la segunda línea. Do, Si, La, Sol. Do, Si, La, Sol. Entonces sonaría así. Perdón, sería así. Mi, re, 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 do, tapo atrás, si, cambio, pongo uno, la, pongo otro, sol. Mi, re, 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 do, si, la, sol. Bien, voy a tocar todo el corte. Voy a seguir con las trojas. Entonces, acordémonos que el do y el re son las notas más difíciles en la flauta. Tocar el do, re, es la nota difícil en la flauta. Dos veces re, y quito la mano derecha. Re, re, y quito la mano derecha. Re, re, sol. Sigo. Acá lo que hacemos es... Re, re, sol. Quito, quito, pongo, pongo. Re, re, sol. La, si, la, sol. Quitar. Poner. Sol, la, si, la, sol. Re, re, sol. La, si, la, sol. Sonaría así. Vamos con la siguiente línea, que es donde hay un poquitico de dificultad con estas tres notas. Que serían sol, si, quito los deditos. Y el re, que el re es poner el dedo, corazón, quitar el de atrás. Sol, si, re. Sol, si, re. Sol, si, re. Sol, si, re. Ese es el paso difícil. Sol, si, re. Sol, si, re. Hay que practicarlo mucho para que no suene. ¿Listo? Y le agregamos otros dos, re. Sol, si, re. Re, re. Sol, si, re. Re, re. Sol, si, re. Sol, si, re. Sol, si, re. Luego, hago otro re. Lo uno a un mi y vuelve al re. Esto lo vamos a tocar mucho. Re, mi, re. Entonces es sol, si, re. Re, re. Re, re, mi, re. Re, mi, re. Media atrás. Re, mi, re. Luego sigo. Dos veces re y un mi. Re, re, mi. Desapando medio. Re, re, mi. Y soplando un poquito más fuerte. Re, re, mi. Re, re, mi. Re, re, mi. Re, re, mi. Luego sigo. El re y el do. Re, re, mi. Re, do. Re, re, mi. Re, do. Re, re, mi. Re, do. Y finalizamos esa tercera línea con si y do. O sea, estamos en do, pasamos a si, nos devolvemos a do. Re, re, mi. Re, do. Re, do. Si, do. Voy a tocar primera, segunda y tercera línea. ¿Listo? Sigo. Re, mi, re. Que ya lo habíamos tocado. ¿Cierto? Re, mi, re. Re, mi, re. Ahora, hay flautas que permiten tocar el mi. Medio. Lo voy a tapar. Soplando más duro también suena el mi. O quitando el dedito de atrás. Hay flautas que permiten, otras que no. Entonces, hay que mirar qué tipo de flauta tenemos. Entonces. Pasamos al do. Re, mi, re. Do, si. Do. Y cambia la esfuerza. Do, si. Re, mi, re. Do, si. Re, mi, re. Do, si. Y voy a finalizar la estrofa Con dos veces la Y una vez sol Entonces Re, mi, re Do, si La, la, sol Re, mi, re Do, si La, la, sol Voy a tocar la estrofa Y ahora voy a tocar el cajillo completo Bien, espero que les ayude, no se les olvide suscribirse al canal y darle like. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.